Bienvenidos a los que vienen de YouTube y de otros sitios a este experimento, que la verdad el testing está saliendo muy bien, porque estamos aquí casi 150 personas en directo, pero por supuesto ya me lo había pedido mucha gente desde Instagram y desde otros sitios que por favor lo subiese a YouTube, pues probablemente estéis viendo esto desde el futuro, como digo siempre. Y sin más preámbulos vamos a entrar al tema. Vamos a hablar de hábitos atómicos. Esto será un resumen más mi experiencia propia, porque creo que esto es lo que puede marcar la diferencia y es que no solamente voy a recitar aquí como un gallo, bueno, como un loro, perdón, lo que dice el libro, sino que os voy a contar cómo yo he ido aplicando muchas de estas cosas, cuáles me han venido bien, cuáles no, y también lo que he ido viendo de otra gente, porque al final lo bueno de tener una comunidad de emprendedores es que ellos creen que aprenden mucho de ti, pero tú aprendes mucho más de ellos, aunque no lo sepan. Así que eso. Además a mí me gusta siempre que las cosas sean accionables y para todos los que quieran descargarse el resumen, el mapa mental con los conceptos claves para que los podáis imprimir y lo podáis tener por aquí cerquita. Además de todo eso, hay dos retos para que lo pongáis en práctica. Lo mejor de lo que se va a tratar aquí lo vais a poder poner en práctica. ¿Qué más decir respecto a esto? Nada, que los que pongáis en práctica estos retos intentaré, ya veré cómo lo hago, dar algún tipo de seguimiento o algo así, y luego para todos los que os estáis preguntando, los que estáis desde el futuro en YouTube, pues tendréis el link por ahí abajo en algún sitio, y para la gente que está en el stream, no os preocupéis, os lo daré al final. Así que vamos al lío. Lo primero, decir que Hábitos Atómicos es... quise empezar con este libro porque es bastante famoso, pero yo me acuerdo que me lo leí nada más salir porque yo seguía a Simon Sinek y Simon Sinek recomendó a James Clear, o yo creo que habló antes, me leí antes un libro de Simon Sinek que este de Hábitos Atómicos, y me sorprendió muchísimo, me sorprendió para bien, porque muchas de estas cosas yo las hacía inconscientemente, o eran parecidas, ¿no? Así que, cómo no me va a gustar, ¿no? Un libro que decía muchas cosas que para mí tenían muchísimo sentido, y que yo, a base de muchas hostias y de probar, 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 pues había ido incorporando, ¿no? Como buenos hábitos. También esto es relativo, ¿no? Puede que haya algunas de las cosas que se van a comentar que para ciertas personas no sea lo más óptimo. Yo siempre voy a hacer esta recomendación en todas estas cosas. Yo creo que hay que coger la información y vosotros sois máquinas que procesan. No todos somos iguales, no todos estamos hechos de la misma manera, no todos tenemos las mismas experiencias. Lo más importante, y este es el gran secreto que yo os puedo desvelar, es que no hay un truco único para todo el mundo. Pero bueno, esto va de la formación de buenos hábitos, y la formación de buenos hábitos, que puede parecer sencilla en la superficie, no lo es, ¿no? Y yo creo que cualquiera que lo haya intentado lo ha vivido en sus propias carnes. Todo el mundo, a priori, quiere tener buenos hábitos. La cuestión es, ¿cuántos lo consiguen, no? Podríamos hablar aquí de la eficiencia a la hora de generar buenos hábitos, porque todo el mundo quiere buenos hábitos. ¿Hay alguien por aquí, por ejemplo, en el stream, en la sala, que no quiera tener buenos hábitos? Bueno, hay a lo mejor alguien de estos, ¿no? Que ya está ya pasado de la vida, que a mí me la suda. Mira, Carlos, yo soy un yonki de las barranquillas, y a mí el único hábito que tengo yo es el de pincharme, ¿vale? Esperemos que nadie caiga en ese extremo, pero el resto de personas, yo creo que todo el mundo quiere tener buenos hábitos, y, más importante todavía, todo el mundo, a lo largo de su vida, se lo plantea. La cuestión es que la gente es bastante poco eficiente a la hora de generar buenos hábitos. ¿Sabéis por qué? Pues porque no los tiene. ¡Qué, qué, 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 qué insight, eh! Esto, contenido de calidad, amigos. Es que vais a entender lo que quiero decir con esto, ¿no? Yo siempre le voy a dar mi toque a estas cosas, y sabéis que tengo, pues, un humor así, un poco cachondo, pero siempre hay un mensaje, un mensaje profundo detrás de todas estas cosas. Los hábitos, en mi opinión, funcionan, esto no es ni del libro ni nada, esto os lo cuento yo, esto es visión mía. Para mí, los hábitos, una vez, os voy a contar un ejemplo, un caso personal de algo que pensé hace mucho tiempo y que me quedé como totalmente extasiado, ¿no? Que fue, tío, los buenos hábitos, cuando tú te acostumbras a hacer algo bien, cada vez es más fácil de hacerlo, ¿verdad? Y tiene sentido, porque si tú, cada vez que haces algo bien, te costase más hacerlo, sería imposible generar un buen hábito. Vale, aquí estoy seguro que más de uno se ha perdido, lo voy a repetir, pero es que esto a mí me voló la cabeza hace años. Pensad por un momento que tú, cada día que te esfuerzas y que te haces toda tu lista de tareas, la cumples, tus sets de abdominales, lo que quieras, el esfuerzo que quieras, y al día siguiente te costase más, y al día siguiente te costase más, ¿no os dais cuenta que eso crearía un incentivo para que no te esfuerces? ¿No os dais cuenta de que tiene muchísimo sentido que cada vez que haces algo te cueste menos? Pero aquí hay una trampa, amigos míos, aquí hay una trampa, y es que cuando no haces las cosas bien, también te cuesta menos no hacerlas bien. Vamos al ejemplo contrario. Si tú estabas siguiendo ahí una buena dieta y tal, y de repente, no, es que han venido mis primos, y claro, nos fuimos a comer pizza, y el día siguiente comimos unas hamburguesas, bla, 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 ¿qué ocurre? Que también, en la parte negativa, funciona igual. Cada vez que tú repites esa conducta, te cuesta menos, y ya el quinto día dices, venga, hoy por la mañana desayunamos unos donuts, la comida pizza, y para cerrar por todo lo alto, nos pedimos unas hamburguesas en la cena. Cosa que a lo mejor hace unas semanas era impensable para ti. Pues esto ocurre exactamente por esto que os decía, ¿no? Y yo creo que ahora sí se habrá entendido, ¿no? Y tiene mucho sentido. Y tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que decía al principio. La gente que no forma buenos hábitos es porque, pues, no está acostumbrada a tener buenos hábitos. Si tú tienes una rutina en la que tienes buenos hábitos constantemente, no es tan difícil. De hecho, cuanto más adherencia adquieres hacia los buenos hábitos, menos cuesta. Es como que esa barrita, ¿no? Se nos va bajando. Y bueno, esto es un poco... He hecho una intro aquí yo muy a mi estilo, pero en esencia es de lo que se habla con hábitos atómicos, pero lo que me gusta de hábitos atómicos en contra de otros libros que yo creo que iremos tratando en el futuro, es que en hábitos atómicos digamos que todo el libro es muy accionable, ¿no? Ahora vamos a empezar con algunos de estos ejemplos y vais a ver que todos se pueden aplicar con bastante facilidad. O sea, yo no creo... No es como otros libros que son, digamos, más filosóficos, que también me gustan y que también a lo mejor yo intentaré darles ese enfoque más práctico, pero este, la verdad, que está súper bien estructurado. Bueno, nos dice el autor James Clear que los hábitos son como la arquitectura de nuestra vida, ¿no? Y que si queremos vivir vidas mejores, pues tenemos que empezar por nuestros hábitos. Tiene sentido, ¿verdad? Esto es como si tú... ¿Para qué quieres decorar una casa muy bonita cuando realmente, si los cimientos no están bien hechos, se va a desmoronar todo? Y aquí uno de los primeros trucos con los que empieza es el de hacerlo obvio. Aquí la idea es hacer que el hábito que deseas formar sea obvio y fácil de recordar. Por ejemplo, si deseas empezar a correr por las mañanas, pues puedes colocar tus zapatillas de correr junto a la cama la noche anterior. Este es el ejemplo textual que viene en el libro, pero esto es muy curioso porque este es uno de esos que yo hacía inherentemente. Hace no mucho en Instagram lo publiqué, el de si vosotros también dejáis cosas delante de la puerta cuando os las tenéis que llevar para que no se os olvide a la hora de salir. Y se parece mucho a esto, ¿verdad? A dejar preparado previamente algo que necesitas. Porque esto, lo que ocurre... O sea, aparte de ser un recordatorio visual, reduce muchísimo la fricción. Y la fricción está ahí, gente. La fricción existe. Todos nos hemos propuesto algo y hemos empezado a agarrarnos a todas esas cosas que friccionan el hacer la tarea para excusarnos, ¿no? Y es que se me ocurre en 50.000, ¿no? Con el mismo ejemplo este de lo de las zapatillas de correr. Bueno, tengo que ir a correr. Ah, hostia, pero claro, ya me había puesto las zapatillas que no son. Y, fuah, ahora desatarlas, poner las otras. Y, fuah, igual lo que voy a hacer es ya me quedo con estas. Voy a... Voy a trabajar, voy a hacer unos recados y luego cuando vuelva me pongo las otras y salgo a correr. ¿Y qué ocurre luego cuando vuelves? Pues os lo digo yo lo que ocurre luego cuando vuelves. Que ya dices que... Hostia, que es por la tarde, claro. Ahora ya no me da tiempo. Guah, es que tengo que ir a tomar un café con uno. Guah, tengo la panza muy llena porque me he cebao. Y al final tú lo que has hecho es has ido corriendo hacia adelante, ¿no? Lo que tenías que hacer al principio. Y has ido encontrando un montón de fricciones que se convierten a la vez en justificaciones de por qué no hacerlo. Sin embargo, si tú te reduces al completo este tipo de fricciones, de verdad que literalmente es mucho más fácil. Yo... Creo que lo toca más adelante el autor. Pero habla mucho del entorno, ¿no? De cómo... Esto es un condicionamiento del entorno. Yo... La verdad... Siempre... Mira, en las casas que he tenido cuando era... Cuando ya estaba independizado el salón era una parte muy poco importante siempre. Y creo que esto... Y lo veis, inconscientemente me ayudó a ser más dedicado y ponerme a trabajar en esencia. Porque si tú... Imagínate, yo me acuerdo cuando yo vivía con mis padres que... Hostia, el centro de la vida y todo era el salón. Y es que estoy seguro, seguro que para muchos de vosotros también que las casas familiares... No sé, las casas de los 90 y tal era todo muy de... Joder, veías las series con tus padres, tal... Porque ahora a lo mejor es un pelín diferente esto. Y cada uno está en su cuarto o estás con el ordenador y tal. Pero yo en... En mi casa, ¿no? Un hogar de los 90. La tele era el centro de todo, ¿no? Y la tele estaba en el salón y la tele además el mando lo tenían los mayores y decidían lo que se veía y lo que no. Entonces al final todo el centro de atención y el foco estaba ahí. Y esto me parece que es algo... Es que no te voy a decir si es bueno o malo. A lo mejor un entorno de familia pues da más igual. Pero yo sí que noté una barbaridad el hecho de que... Y esto además es que me acuerdo... Me acuerdo como si fuera ayer el estar pensando un día en... Joder, la verdad que cuando ya estás de estudiante y eso estás todo el día en el cuarto. O sea, yo no estaba en el salón. Más allá de cuando hacíamos algún botellón o algo venían los amigos estabas en el salón. El resto no. Pues esto es cómo el entorno muchas veces te condiciona. Esto también lo comenté en YouTube. Donde yo vivo no llega la mayor parte de la comida que llega con las aplicaciones tipo Globo. Aquí en Andorra se llama CitySherpa. Es que eso es una cosa muy buena. Porque ¿qué me permite? Pues me permite estar condicionado a la hora de comer mal. Y ese condicionamiento... O sea, tú al final lo que tienes que entender es que la fricción sirve en las dos direcciones. Con este tema de los hábitos es que todo sirve como en las dos direcciones. Es curioso. Si tú te friccionas muchísimo el hacer lo incorrecto al final es muy complicado que lo acabes haciendo por la propia fricción que te has generado. O sea, hay un experimento de unos niños en los que les ponen unos caramelos y les dicen o unos marshmallows o algo así y les dicen mira, te voy a poner uno aquí. Si aguantas te voy a dar dos. Los que mejor desempeñan su papel a lo largo del experimento son los niños que empiezan a cantar, a mirar hacia otro lado, a condicionarse, a generar mucha fricción a la hora de coger ese caramelo que les gusta y comérselo. Pero los que se quedan mirándolo, los que se ponen a olerlo, a chuparlo, acaban cayendo en la tentación. Y esto al final si os dais cuenta es un condicionamiento que te puedes poner por el entorno. Así que hacerlo obvio es una de las primeras recomendaciones que nos da el autor en la formación de los buenos hábitos y yo creo que habéis tenido aquí una miriada de ejemplos de cómo lo podéis utilizar vosotros mismos y cómo os podéis condicionar y friccionar las cosas que nos convienen básicamente. El siguiente es hacerlo atractivo. Puede parecer un poco lo contrario, ¿no? Dice no vamos a querer hacer algo a menos que haya algo atractivo en ello para nosotros, ¿verdad? Así que si estás intentando correr tal vez puedas escuchar tus canciones favoritas mientras lo haces o quizá correr en un parque bonito o en una ruta escénica. El entorno y la experiencia pueden hacer que el hábito sea más atractivo, sin duda. En este ejemplo concreto, siguiendo con el de correr, aquí lo que nos viene a decir y esto a mí los que me seguís de hace tiempo me lo habréis escuchado más de una vez, yo he utilizado esto de varias maneras, ¿vale? Creo que todo el mundo tiene que tener una lista de podcast y de cosas interesantes o de música. Mis listas de música son conocidas por aquí en la comunidad. Yo las tengo además segmentadas, ¿no? Hay diferentes estilos, diferentes ritmos. No me pongo la misma música para estar concentrado que la misma que me pondría, por ejemplo, para irme a correr o hacer una actividad de mucha intensidad. Si os dais cuenta, tú aquí lo que estás haciendo es adornando. Estás haciendo más atractivo una actividad que a priori no lo es tanto. Y además esto es muy sencillo. Haceros esta pregunta. ¿Tú qué prefieres? Ir a correr... Bueno, sé que hay gente que a lo mejor le da igual y no utiliza música y tal, pero a esta gente la vamos a descartar porque además no es la mayoría. Pero ¿tú qué prefieres? Ir a correr con una lista de música que te flipa, que te da muchísima energía, que te mete un montón de ritmo o ir a correr totalmente pues en solitario, sin ningún ruido, etc. La mayoría de las personas va a preferir que le acompañe esa música que le da pues más energía. pero es que lo que lo que estás haciendo es la tarea de correr, la estás haciendo más atractiva. No hay más. Y esto tú puedes tener aquí... O sea, puedes ponerte creativo y hacerlo de muchas maneras. Yo creo que una de las cosas... Por ejemplo, yo tengo una lista específica de Lofi para concentración. Entonces, ¿sabéis qué ocurre con el tiempo que yo escucho la música de Lofi y ya me apetece concentrarme? Es como que cuando haces atractivo algo y lo emparejas, programas a tu cerebro para que... para que haga eso. Es que es una cosa increíble. O sea, y este es un efecto, esto es por así decirlo, un... efecto colateral, ¿no? que tiene el que hagas atractivas esas tareas. Recomendación que yo os doy, perspectiva personal. A mí me gusta muchísimo aprender. Entonces, con los podcasts o con las piezas de contenido más pequeñas también, cuando se trata de actividad física, porque cuando me tengo que concentrar, no, pero cuando se trata de actividad física, yo puedo verme un tutorial. Incluso mientras estoy dando un paseo, andando, estoy en la cinta o lo que sea, me lo puedo poner y puedo parar y puedo ver visualmente el podcast si es más un vídeo con un tutorial. Y es que cuando hago cosas como paseo, algo de cardio, casi siempre estoy escuchando un podcast o un tutorial aprendiendo algo. Y lo que ocurre es que cuando voy a salir a hacer eso o voy con los perros y tal, yo pensaría, guau, qué rollo, tío, voy con los perros, no voy a hacer nada, estoy perdiendo el tiempo, bla, bla, bla. Me he condicionado mentalmente para hacerlo atractivo. Y esto, volvemos, hacemos un loop aquí con hacerlo obvio, tenéis que tener una lista ya hecha. Este es el truco, porque si tenéis que salir y tenéis que hacer la lista y tal, ¿qué estáis haciendo? Estáis friccionando una barbaridad el hacer lo que tenéis que hacer, porque vais a entrar como en una cadena de procesos que todavía no inician la tarea y tú vas a decir, joder, y tengo que hacer esto y ahora buscar y ahora miro en YouTube y justo no me sale nada que me guste, pero sin embargo hay un montón de ratos tontos que vas a estar mientras trabajas o recomendaciones que te hacen un coworker, un amigo, joder, almacénalas en una lista. Es que tenemos una cantidad de herramientas que antes no existían, tú fíjate, antes lo complicado que era, pues si te querías ir a correr y tal, a lo mejor no tenías señal y no podías llevar la radio, es que ahora lo tienes todo, pero la gente muchas veces no lo aprovecha. El siguiente es hacerlo fácil, empezar puede ser la parte más difícil de cualquier hábito si la meta es demasiado grande desde el principio, es fácil sentirse abrumado y renunciar, por eso empezar en pequeño es clave. Si deseas correr, comienza con una distancia corta o incluso una caminata diminuta, muy rápida y una vez que te sientas cómodo puedes incrementar la distancia poco a poco. El punto es reducir la fricción que hay entre tú y el hábito. Anda que no me habréis escuchado a mí veces esto, por eso este libro me gustó tanto, porque encaja muy bien, no sé, es que estas cosas funcionan y yo creo que es que esto es hiper aplicable a todos los ámbitos de la vida. empezar en pequeño, mirad, la gente tiene un estado bipolar respecto a la mejora personal, o creen que no valen para nada y que no tienen que hacer nada, o se hipermotivan y nada, y se ponen a hacer todo a tope como si no hubiese un mañana. ¿No os dais cuenta de lo extremo que es esto? ¿No os dais cuenta que es muchísimo mejor que este año simplemente os planteéis de verdad al principio un sacrificio, una cosa al día? Y mucha gente dirá, pero es que eso es poco, es que para hacer eso no hago nada, no infravaloreis, no infravaloreis la parte del destaquear, de añadir cada vez más. si tú empiezas haciendo un sacrificio y durante una semana lo cumples y me dices es que puedo hacer bastante más, no hay ningún problema, la semana siguiente haz dos. La clave es la consistencia y la adherencia que generas con estas cosas. Y si lo haces fácil, es mucho más sencillo que cumplas, pero por algún motivo hay gente que dice oye macho, no sé, no se ha movido en cuatro años y lo que quiere hacer el cabrón es ir seis días a entrenar. Joder, no será mejor empezar por dos. No, pero es que dos es muy poco, este es mi año, este es mi año, me quiero poner como un animal. Y al final toda esa motivación se convierte en frustración porque te pegas una paliza, ves que no avanzas tanto y dices esto no merece la pena. Mucho mejor hacerlo fácil. Por último, ¿no? Del capítulo uno, hacerlo satisfactorio. Todos amamos esa sensación de logro, ¿verdad? Es lo que nos, bueno, lo que la gente cree que le mantienen motivados. Así que después de cada carrera tal vez te recompenses con algo que te guste o simplemente marcar la actividad como completada en la aplicación puede llegar a resultar muy satisfactorio, ¿verdad? Para las personas más dedicadas. Celebrar pequeñas victorias y rastrear tu progreso te dará esa satisfacción y motivación para continuar. Pero, pero, hay que hacer bien esto. Yo creo que es muy importante entender que a mí me gusta mucho la mentalidad esa de voy a la guerra. De pensar, tío, todo va a ser terrible, esto es Vietnam, esto es el infierno. y luego cuando hay un ápice de algo que es satisfactorio lo ves como un mundo, ¿no? Y aquí os voy a poner un ejemplo personal con el tema de los ayunos. Yo llevo haciendo ayuno o un fake ayuno en el que tomaba café, pero tomaba café con leche durante bastante tiempo. Pero es que luego empecé a añadir cada vez más cosas. Volvemos, hacerlo fácil, poco a poco. Cuando empecé a añadir el decir, oye, voy a echar cada vez un poquito menos de leche en el café. Hasta que llegó un día en el que dije, puedo no echarle leche, no pasa nada. Y no le eché leche y desde ese entonces hago el ayuno de verdad, ¿vale? Desde hace ya bastante tiempo, pero antes no lo había hecho. Luego empecé a decir, oye, el edulcorante voy a quitárselo, voy a echarle solamente canela, lo mismo, poco a poco. Y ¿sabéis qué es lo que ocurre y por qué es tremendamente satisfactorio el tomarme un café con leche después de comer cuando ya he roto el ayuno? Porque lo has convertido en un premio. Es que el truco aquí es y tú me dirás, pero es que yo tengo acceso, Carlos, que no es ningún premio. Yo puedo tomarme un café con leche cuando me salga a mí de los cojones porque es muy barato, tengo pasta para hacerlo, lo tengo en casa, lo tengo fácil. Es que este es el secreto, amigos. Hay que convertir, hay que convertir, para mí la comida, fijaos, yo hago mi entrenamiento, hago mis tareas más importantes, contesto mail, hago mis llamadas, hago todas mis cosas en puro ayuno, solamente con un café oscuro, sin edulcorante y con un poco de canela. ¿Sabéis lo que representa para mí el llegar a las 2 o a las 3 de la tarde y simplemente, no sé, ver ahí dos huevos cocidos? Es que veo esos dos huevos cocidos como si fueran, no sé, maná caído del cielo, caviar. Es que de verdad lo veo así porque con todo el sacrificio que llevo hecho en la mañana, esos dos huevos cocidos son una bendición, son, es tremendamente satisfactorio comerlo y te vuelves mucho más agradecido, cuanto más sacrificado eres, más agradecido te vuelves. Esto ya no lo digo simplemente para el tema de generar los hábitos que es de lo que estamos hablando, recordadlo por si alguien se ha unido ahora como mi socio Víctor que está por aquí, bueno, no quería romper que me quiero hacer un speech de largo pero muchas gracias por venir y por la suscripción 34 meses para que veáis, entre socios nos apoyamos a muerte. Pero continuamos con los hábitos. Esto, bueno, Víctor seguro que estará muy de acuerdo conmigo en muchas de estas cosas. A Víctor le pasa eso también, que él inherentemente hace muchas de estas cosas, a lo mejor no te lo explica ahí detalladamente, pero es una persona tremendamente dedicada y tremendamente sacrificada. Aunque bueno, me gustaría que le metís un poco más de caña a los hábitos relacionados con el deporte y tal, pero ya le liaré, intentaré ser un ejemplo. Que un día me diga cagón Ross, el Carlos, 35 años, esto está más tocho que yo, me voy a picar y me voy a poner. Porque esto no tiene que ver con el libro, gente, pero es un muy buen consejo que os doy. No seáis unos chapas, no deis la monserga por ahí, sed simplemente un ejemplo y veréis lo increíblemente efectivo que es ser un ejemplo. Es lo que más convence a gente de tu entorno. Vamos con la eliminación de los malos hábitos, ¿no? que es un tema que se toca en el segundo capítulo porque hay hábitos malos, claro que los hay y todos tenemos algunos y sabemos lo difíciles que pueden ser de romper, pero como todo en esta vida, con la estrategia correcta es totalmente posible. Y vamos a empezar con hacerlo invisible. Si estás tratando de comer menos dulces, por ejemplo, mantenerlos fuera de la vista es un primer paso crucial. Guardar las golosinas en un sitio alto al fondo de la despensa o incluso con llave pues hace que sea menos probable que pienses en ello y que caigas en la tentación. Yo aquí sería un poco más radical que lo es de lo que lo es el libro. Yo creo que no tienen que existir en tu entorno esas cosas que tú no deseas que estén y que tú conscientemente has determinado que no deben estar. Por ejemplo, los dulces. La clave es no comprarlos y os voy a dar otra clave más porque claro, a veces es complicado porque normalmente cuando es un muy buen momento para hacer la compra cuando tienes hambre y aquí es donde cae la mayoría de la gente. cuando tienes hambre y vas y haces la compra lo que ocurre es que el deseo es mucho más fuerte que la racionalidad entonces es más difícil no comprar esas cosas que no te convienen porque el deseo manipula muy bien a la razón y le dice no, pero claro, cereales, bueno, estos que solo tienen pepitas, pone aquí especial K, ya, pero te estás metiendo un pico ahí de carbohidratos es importante es lo que necesitas realmente sin embargo, si no vas con hambre le estás quitando un arma muy poderosa al deseo y entonces por algún motivo la razón pesa más y dices no vengo con ansiedad estoy llenísimo no me apetece ni pensar en comida ¿cuál es la lista que tengo? esta perfecto la cumples entonces este es un consejo extra que yo os doy y que descubrí hace bastante tiempo con Andrea y funciona muy bien porque como hagáis la compra con el estómago vacío el deseo va a dictar esa compra el segundo punto es hacerlo no atractivo cambia tu perspectiva sobre el hábito malo por ejemplo en lugar de pensar en lo delicioso que sabe el azúcar piensa en cómo te sientes después de comer demasiado cómo nos sentimos todos después de comer demasiado o de comer ahí una pizza una cosa que no que no te compensa o me da igual o estamos hablando mucho de comida pero de otras cosas cómo cómo te sientes cuando pasa el día y no has hecho lo que te habías propuesto bien desde luego no hombre si te fumas un porro tal o te metes siete cervezas pues igual se te olvida un poco y pasa el día pero es como que es una sensación pegajosa cuando no estás haciendo lo correcto tú lo sabes y por eso te sientes mal te puedes te puedes tratar de olvidar de ello puedes ponerte a jugar un videojuego puedes hacer muchas cosas le haces una manola y dices pues ahora estoy de puta madre mientras estoy haciendo esto pero qué ocurre siempre después siempre llega es una sensación pegajosa no te la quitas fácilmente sabéis que es una sensación también pegajosa pero muy buena cuando has cumplido cuando has cumplido con las cosas que tienes que hacer el resto del día te sientes súper bien te sientes más motivado para hacer más cosas o nuevas cosas pero al final la sensación ya sea buena o mala se queda creo que el hacer no atractivas las cosas no es tan sencillo como simplemente pensar en lo mal que te sientes creo que esto es algo que tiene una eficacia bastante limitada me gusta más el siguiente punto que es hacerlo difícil incrementa la cantidad de esfuerzo que se necesita para participar en el hábito malo antes yo había hecho esta dualidad este ya prácticamente lo habíamos comentado si estás intentando ver menos televisión desenchufa la televisión después de cada uso y tener que enchufarla cada vez en las veces posteriores puede que lo haga lo suficientemente molesto como para que digas va paso este tipo de cosas mirar al principio cuando tú quieres hacer un cambio en tu vida los primeros meses son bastante raros son bastante raros porque efectivamente cuando cambias la rutina haces un montón de cosas que no solías hacer pero cuando adquieres los hábitos buenos ya no es tan raro por dos motivos uno no tienes que hacer estas cosas y os voy a poner un ejemplo yo cuando empecé a levantarme temprano necesitaba mucha motivación y un truco que utilicé este es mío de la casa era el de colocar la canción con la que más motivado estaba en ese momento dejarla puesta en Spotify dejarme los cascos al lado y cuando sonaba la alarma mira los tengo aquí hacía este gesto o sea así totalmente dormido los que estáis en modo podcast o tal no me veréis pero los que están aquí sí pero totalmente dormido sin mirarlos así totalmente dormido pum pum play y así sin cerrarlos sin abrir los ojos todavía empezaba a sonar eso pum pum y decía pua como me gusta esta canción no sé qué me apetece levantarme y al final lo que o sea lo que digo es que yo ya no hago esto ya no me pongo no dejo la canción no dejo a veces ni los cascos ¿por qué? porque ya simplemente me he acostumbrado a que cuando suena la primera alarma no se pospone suena la primera la siguiente sé que va a sonar en un minuto la apago yo y me levanto los primeros días era raro tenía que hacer una cosa pues no sé si Andrea despegaba un ojo diría que hace este gilipollas ¿no? o sea Andrea es mi mujer por si alguien no lo conoce que se ha puesto aquí los cascos y está haciendo así en la cama ya no tengo que hacer eso ya suena la alarma y me levanto que es una cosa más de persona normal ¿verdad? pero esto es lo que os digo al principio cuando cambies la rutina vas a tener que hacer muchas cosas que no son normales y son además todavía más anormales porque no están incluidas en tu rutina también os digo algo hay que hay que entender que para hacer cosas que salen de la media hay que hacer sacrificios y hay que hacer cosas que no son comunes yo por ejemplo esta mañana me grabé ahí haciendo unas flexiones y un vecino estaba mirando por la ventana y estaba diciendo pero este tío ¿qué cojones hace? a las seis y pico de la mañana con un trípode y grabándose ahí solo y sí probablemente pensaría este tío es gilipollas está chotao la cuestión es que a mí me da igual porque yo tenía que hacer esto era mi misión y fui y la hice y luego me sentí súper bien el resto del día tienes que hacer cosas que se salen de lo normal si quieres resultados que no son los normales pues probablemente mi vecino y espero que sea muy feliz y tal vivirá ahí con sus cosas y dirá ¿qué tío? ¿qué hace? o sea yo estoy aquí tomando el café calentito despertándome y tal si yo también y esto es solamente si quieres cambiar o quieres mejorar los hábitos habrá gente que diga oye Carlos yo estoy muy contento con estar sobao a las seis entro a las nueve a currar tal no pasa nada yo no estoy aquí tampoco modo ya dos ¿no? de pues tú eres un milebrista o tal yo solo le digo eso a la gente que él me dice algo negativo primero yo nunca me voy a meter con alguien tal que alguien quiere cambiar y eso perfecto que no no pasa nada pero bueno continuamos hacerlo no satisfactorio si hay una consecuencia negativa asociada con el hábito malo es menos probable que continúes por ejemplo podrías hacer un pacto con un amigo en el que le debes cinco euros cada vez que falles en tu objetivo de evitar las golosinas esto fijaos esto se parece bastante a lo de las fianzas que yo empecé a hacer mucho antes no me acuerdo en qué año salió este libro pero yo lo hacía muchísimo antes este es un truco de la polla este es un truco de verdad de los mejores ponle un precio yo el otro día hacía una reflexión con la gente con la que estoy trabajando ahí en 019 y era la de es que no os dais cuenta al final todos necesitamos un jefe y lo hombre lo suyo es que tu jefe seas tú mismo lo segundo mejor es que sea alguien a quien respetas y que es un ejemplo me ponía yo de ejemplo ahí decía es curioso porque yo al final aquí funciona un poco como un jefe lo que pasa es que soy un jefe que joder que es un puto ejemplo porque es verdad que hay muchos jefes que luego no son ejemplo de nada y la gente los odia pero os dais cuenta que en esencia necesitamos necesitamos tener jefes vosotros creéis que yo no tengo jefes el otro día lo puse en una story claro que tengo jefes tengo aquí a la jefa la tengo por aquí cerca Andrea os tengo a vosotros de jefes tengo a mi socio Víctor al resto de socios y personas que trabajan conmigo son mis jefes y y tienen la capacidad de hacer cosas que otras personas normales de por ahí común y corrientes no a mí me pueden requerir y hay muchas cosas en las que yo tengo que responder ante ellos por lo tanto yo tengo una responsabilidad que que descansa en mis hombros y una confianza que ellos me aportan en esencia son como pequeños jefes que voy teniendo poneros vosotros artificialmente jefes porque es la manera de ser más productivo el mediocre odia al jefe porque sabe que en el fondo sin un jefe no haría una puta una putísima mierda lo que pasa es que él quiere ganar como el jefe pero hay una manera muy sencilla la que aquí un servidor se aplicó yo siempre pensé que yo era mejor que mis jefes a día de hoy cuantitativamente y cualitativamente he podido demostrar que soy mejor que mis jefes por lo menos en el plano económico empresarial bueno en todo o sea no sé mejores relaciones personales una grandísima comunidad una grandísima familia económicamente mucho mejor y no sé todo mejores hábitos mejor todo pero claro hay un trecho entre creerte mejor y demostrar que eres mejor la mayoría de las personas se cree mejor que el resto tú preguntas si a una persona tú crees que estás en la media o por encima la mayoría de personas te dice que está por encima error eso es imposible la mayoría de las personas está en la media porque porque para eso es la media pero aquí es lo que os digo una cosa es la percepción esto no voy a entrar en este tema pero todo el mundo cree que merece ganar más dinero siempre tú preguntas en cualquier trabajo todos lo suyo es súper importante y les pagan poco pero luego son totalmente incapaces de pagarse a sí mismos lo que creen que valen ahí es donde está el error en el capítulo 3 se habla de aplicaciones y seguimiento de hábitos es que como para no gustarme este vídeo hace ya muchos años yo hago una cosa que es como una me hago a mí mismo una consultoría tecnológica cada cierto tiempo voy viendo qué aplicaciones existen cómo funcionan en definitiva pues eso una consultoría sobre tecnología este esta anécdota la he contado muchas veces mis consultores tecnológicos preferidos son mis primos pequeños yo siempre que veo a mis primos pequeños intento aprender de ellos alucino con cómo ellos interactúan con la tecnología es una generación que ha nacido con ella yo nací con tecnología pero hostia no me jodáis era una tecnología muy rudimentaria yo tenía que dejar las pilas de la Game Boy por la noche fuera de casa para recargarlas y poder jugar un poco más porque mi madre no nos quería comprar más pilas y yo siempre le decía pero mamá es que lo que tenemos que comprar es la recargable pero es que son muy caras entonces era un ciclo infinito hasta que una vez pues creo que pedí por regalo de cumpleaños las pilas recargables y tuve que dejar de dejarlas en la ventana por la noche y hacer mogollón de cosas que no sé si eran magufas bueno algo funcionaba os juro que se recargaban pero bueno para mí la tecnología es algo maravilloso y si hablamos de seguimiento de hábitos ya nos quiero ni contar hay herramientas que son fantásticas para mantenernos en el camino correcto y yo creo que la gente no las utiliza todo lo que debería vamos a ver algunos ejemplos ¿no? de no sé si diré nombres concretos ¿vale? pero en cualquier caso vosotros las manejáis creo que lo más importante es para qué sirven ¿no? seguimiento continuado es uno de los ítems importantes por ejemplo si estás trabajando en leer más una aplicación que puede ayudarte a llevar un registro de cuánto lees al día pues te va a ayudar bastante ¿no? esto es como tener un pequeño contador a lo mejor no esto antes que no existía la tecnología bueno existían los marca los marca páginas y todas estas cosas pero no podía era un poco más bueno siempre ha existido el blog de notas ¿no? si os dais cuenta el blog de notas es como muchas app a la vez pero es que parece una tontería esto pero el marcarte un reto el decir oye voy a leer todos los días quiero leer una página más que la anterior y a lo mejor empiezas leyendo 10 páginas y acabas leyéndote del tirón 60 ¿pero por qué? porque has utilizado una herramienta que te ha permitido traquear el progreso y eso produce muchísima dopamina y endorfinas y satisfacción cuando cada día has apuntado que has leído una más y sobre todo mirad esto yo lo hago ¿sabéis con qué? con los pesos en el gimnasio yo tengo el peso actual que estoy levantando y ¿sabéis cuál otro peso tengo? siempre apuntado el peso con el que empecé no sabéis la satisfacción que da simplemente ver el blog de notas de iPhone y ver siempre el peso con el que empecé y la diferencia que ya hay ¡buah! 10 kilos de diferencia increíble motivación dice también el libro dice algunas aplicaciones incluso ofrecen mensajes de motivación imagina que has estado corriendo todas las mañanas durante una semana y tu aplicación podría enviarte un mensaje diciendo ¡gran trabajo! llevas una racha de 7 días corriendo esto motiva bastante por ejemplo la aplicación de contar macros de MyFitnessPal te dice esto la aplicación Todoist que yo utilizo muchísimo cuando completas la meta de tareas que son 3 al día te dice ¡muy bien! has completado las 3 vuelvo a repetir puede parecer tonterías estas cosas pero ayudan un montón a unas personas os ayudarán más a otras menos lo que sí que es muy importante es que cada uno probéis todas estas cosas y hagáis vuestro propio baremo de oye pues a mí esto Carlos parece una tontería pero los mensajes estos me motivan un montón ¿sabéis qué mensajes me motivaron a mí una barbaridad? los mensajes que yo tenía apuntados en la pizarra la buena pizarra del emprendedor que durante años siempre tenía cosas que había conseguido y cosas que quería conseguir y cuando estaba un poco frustrado con las que quería conseguir miraba las que había conseguido y la motivación llegaba es un truco este es personal al que os animo los que me siguen lo habrán escuchado varias veces competencia y comunidad algunas aplicaciones te meten en grupos o foros con personas que tienen hábitos similares es una forma brillante de inyectar un poco de competencia amistosa apoyo comunitario en tu viaje ¿qué os voy a contar? ¿qué os voy a contar? si estoy aquí con 147 putos cracks que creen creen que yo les motivo mucho pero si a mí no me escuchase nadie si no hubiese ciento casi ciento cincuenta personas aquí quince mil por youtube cincuenta y pico mil por instagram ¿qué sería yo? ¿verdad? ¿qué sería yo sin vosotros? pues un tío loco ¿no? hablando a nadie habría que verme sería totalmente pésimo yo creo que la comunidad mirad esto no tiene que ver con el libro pero de verdad es un agradecimiento que os doy cuando hablo con los big boys ¿vale? los big boys son esa gente de pasta de verdad los que manejan lo que consideran ricos de verdad un high network individual los bancos ¿no? a partir de los 20 millones el resto no somos nadie esa gente ¿sabéis? de lo que lo que le fascina y por lo que siempre me pregunta por la generación de comunidad ¿cómo se hace eso? pues yo creo que el día de hoy es un muy buen ejemplo ¿no? estaréis disfrutando de este pedazo de resumen de hábitos atómicos con todo 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 lo que todo el conocimiento y toda la aplicación que yo he hecho así es como se genera comunidad echando un cable luego vosotros me lo echáis a mí cuando sacamos productos cuando nos apoyáis cuando hacemos eventos cuando hacemos cosas y estáis ahí así es como se genera comunidad amigos big boys recordatorios como última ¿qué haríamos si los recordatorios gente? ¿alguien de verdad es hiper productivo y tal y utiliza cero recordatorios? yo creo que esto no es cierto yo creo que todo el mundo de una manera o de otra utiliza recordatorios bueno voy a pegar un rayito al agua que llevo ya un ratito eh hablando pero ya vamos por más de la mitad vamos al capítulo 4 permisividad y manejo del fracaso hostia qué importante esto ¿no? el camino hacia la formación o eliminación de hábitos no siempre es suave vas a tener días difíciles o momentos en los que te deslizas hacia atrás la clave es cómo manejas estos deslices perdonarse a uno mismo eh hay que permitirse fallar una vez dos ya no tres ni de coña pero si has tenido algún día un desliz por ejemplo en la dieta eh no te castigues sabes reconoce que es lo que ha pasado comprende por qué ocurrió y trabaja sobre todo esto es lo más importante trabaja para asegurarte de que no vuelva a ocurrir especialmente al día siguiente ¿vale? los fallos los fallos la gente considera que los fallos son algo malo cuando si si os dais cuenta los fallos son una cosa que no puede ser mala ¿no? al menos en toda su concepción porque en los fallos en los fallos siempre hay información de muchísima calidad cuando tú se suele decir esto ¿no? cuando tú fallas aprendes más que cuando ganas pues aunque sea solo por esa unidad de información tan valiosa yo creo que los fallos son son algo bueno son algo bueno cuando tienes la perspectiva correcta y sabes enfrentarlos yo creo que si un día cometes un desliz por supuesto que hay que perdonarse a uno mismo sobre todo cuando has trabajado en entender el por qué ha ocurrido voy a poner un ejemplo que es como mejor se entiende oye hoy he cometido un fallo hoy me he comido unas palmeritas que estaban aquí ¿qué ha pasado? hostia pues bueno que han venido amigos y las han dejado ahí y tal dile a tus amigos mira por favor estoy tratando de mantener la dieta y tal no me traigas estas cosas no pasa nada tú te las comes tal pero no me dejes esto aquí porque me jodiste vivo el otro día me metí un atracón de palmeritas que me quedé me quedé tumbado en el sofá dos días por favor no lo hagas y ya está no pasa nada has creado un nuevo sistema que permite que no entren palmeritas en tu casa cuando tú no quieres tienes el control de la situación luego por ejemplo hay días como hoy para mí que he ido a la oficina y pues la la chica de Víctor Cristina había traído ahí unos donuts y me lo he comido sin pudor he dicho hoy metemos aquí una carga de carbohidratos simples y así me recupero del día de piernas de ayer que la verdad estoy reventado y no pasa nada había hecho ayuno por la mañana mañana mantenemos un buen ayuno o lo hacemos de 17 horas y aquí no ha pasado nada os dais cuenta sistemas constantemente los sistemas te protegen para mantener los buenos hábitos si yo no tuviese un sistema pues me habría comido eso luego otra cosa luego diría que semana llevo bla 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 y así suma y sigue mantener la perspectiva si rompes tu dieta un sábado en tu gran esquema no es el fin del mundo si has estado en el camino correcto 27 días de un mes y hay cuatro deslices pues no son tan malos fijaos es que mi vida mi vida es un ejemplo de esto os acabo de el de mantener la perspectiva os lo acabo de poner no pasa nada os lo digo me he comido me he comido tres donuts que ricos estaban macho el víctor se ha comido uno con fíjate si le ha gustado a víctor que se ha comido uno con papel al bal y todo yo no yo no no venía con tanta ansia pero me he comido los tres y no me siento en absoluto mal no pasa nada me he hecho mis abdominales he entrenado por la mañana he caminado bastante sin problema hay cuando hay un sistema hay hay esa perspectiva y no hay culpa si realmente estás cumpliendo celebrar los éxitos cada pequeño éxito es un camino hacia la victoria no está mal celebrar lo que pasa es que hay que tener cuidado con la gente que tiene complejo de héroe la gente que dice hostia he recogido la lavadora me voy a pedir una pizza que me lo he ganado he terminado dos tareas me voy a ver una serie de netflix que me lo he ganado son como el complejo de héroe ellos creen que lo que hacen es mucho más heroico y épico de lo que en realidad es si has recogido la lavadora ponte a hacer otra cosa porque amigo mío no es algo tremendamente épico como para celebrarlo con los amigos ¿verdad? pues si no es épico para celebrarlo con los amigos no lo celebres contigo mismo ese es el consejo que os doy en el quinto capítulo habla el autor de los cambios de identidad este yo lo veo muy potente ¿vale? este tiene un puntito magufo que a lo mejor a alguien no le va a gustar por la parte de visualización etcétera pero yo creo que esto es muy bueno esto es muy bueno y os voy a contar yo intento ser una persona de una persona estéptica ante todo pero os voy a dar mi visión de cómo puedes hacer funcionar esta parte habla sobre cómo los hábitos en cierta manera están vinculados a la identidad que nosotros tenemos pero puedes cambiar la identidad mira esto hay o sea este capítulo entero os lo podría resumir en una frase que es la siguiente cuando cuando tú hagas algo hazte esta pregunta la persona y ahí rellenáis este espacio en la que te quieres convertir o tal o sea yo que sé por ejemplo quieres ser un megaceo de una empresa ¿vale? hostia ¿tú crees que un megaceo de una empresa después de cumplir dos tareas se va y se pone a ver una serie de Netflix? claro esta pregunta es trampa ¿no? porque a lo mejor sí que lo hace pero lo hace porque gana mucha pasta tiene tiempo y tal pero la voy a reformular el que aspira a convertirse en ese megaceo ¿crees que es el tipo de persona que hace una tarea o dos y se va a ver una serie de Netflix para darse un premio? no ya os lo digo yo ni de coña entonces fijaos es potente esta pregunta lo que pasa es que el secreto está ahí gente el secreto está en hacerse las preguntas correctas y la gente no se hace estas preguntas porque luego te las haces y son muy obvias hostia Carlos que me tratas a veces como un gilipollas bueno es que lo eres yo también no os penséis que yo soy perfecto somos mucho más gilipollas de lo que de lo que nos de lo que nos nos cuesta admitir mucho más podéis aplicar esta pregunta a cualquier cosa ¿no? que de verdad identifica que es en lo que te quieres convertir y pregúntate constantemente si esa persona haría X cosa vais a ver como chocáis un montón con esa persona pero ahí es donde tenéis que decidir si queréis ser o no y para esto viene muy bien como os decía la parte de la visualización imagínate a ti mismo como la persona que quieres ser si quieres ser alguien que se ejercita regularmente tú visualízate como esa persona o sea ¿qué haría? una persona que se ejercita regularmente lo es de las prioridades de su día o no o dice es que no tengo tiempo es que claro tengo una reunión luego a las 12 visualízate y verás que hay un gap ¿vale? este gap es el que nosotros intentamos cubrir no hay que cubrirlo de golpe importante poco a poco si tú de repente vale tienes una reunión a las 12 no pasa nada ya vas un poco pillado de tiempo ok adáptate sé flexible no te da tiempo a entrenar una hora no pasa nada entrena 20 minutos entrenas 20 minutos te da tiempo a ducharte y te vas a la puta reunión la persona que aspira a ser ese que habrá entrenado completo y le habrá dado su espacio pero la que aspira a ser eso se abre se da ese tiempo se ajusta y dice oye pues no me da tiempo hacerlo completo lo hago mirad hoy yo es que justo es que os lo digo yo soy un ejemplo de estas cosas hoy me ha ocurrido con una reunión que tenía ¿vale? dos reuniones muy juntas bueno he avisado una se me basó la par con otra no pasa nada vamos empezando la segunda y yo termino con la primera ajuste y se puede cumplir claro la persona que tal no bueno cancelo la siguiente y ya está y lo muevo a otro día no no esto no no funciona así el entrenamiento lo mismo quería hacerme las abdominales en ayuna pero luego iba quedaba para comer con uno imposible pues que hago mira me las voy a hacer volando nunca en la vida las había hecho tenía solamente 10 minutos pam a fuego he descansado un poco menos entre serie y serie pero me las he hecho ¿por qué? porque la persona a la que aspiro a ser que es un tío totalmente mazado lo haría pues yo cojo metas versus identidad hay una diferencia entre establecer metas y cambiar la identidad la meta son los logros a corto plazo mientras que la identidad es quien eres a largo plazo al centrarte en la identidad los hábitos que formas en el camino se vuelven mucho más sostenibles volvemos al tema de la identidad y es que este ejemplo es perfecto la identidad es quien quien tú te quieres convertir a largo plazo las metas son los los quick wins ¿no? que vamos teniendo para ser esa persona para mí ya no es una meta mi rutina mi rutina es que todos los días de una manera o de otra me muevo me ejercito hago más de 8.000 pasos seguro o 10.000 eh cumplo con un montón de tareas doy mi espacio para dedicarlo a la visión intento guiar a la gente que trabaja conmigo y que me sigue de la mejor de las maneras y constantemente estoy abriendo nuevos horizontes ¿no? y esto ya para mí no es un reto hay otros retos ¿vale? no voy a entrar ahora ahí pero se ha convertido parte de mi identidad mi identidad es esa vosotros me identificáis como esa persona porque mis actos refuerzan y validan que esa es mi identidad tú un truco que podéis hacer aunque parezca una flipada es creerte algo que no eres muchos de vosotros a lo mejor todavía no la identidad que queréis tener no la tenéis no pasa nada créetelo actúa como esa persona porque si haces eso de manera recurrente y esto no es ni siquiera el fake it till you make it no lo estás fakeando simplemente simplemente adopta esa identidad o sea quiero decir si tú vuelvo al ejemplo del CEO dice no es que yo soy muy tímido ya bueno pero es que si quieres ser un CEO de una compañía que vale 5 millones de euros no te puedes permitir ser tímido pues actúa como esa persona o sea aunque luego des auténtica pena en tus interacciones sociales no pasa nada pero ten las interacciones sociales porque esa persona las tendría lo que pasa es que esa persona las va a hacer mejor que tú ¿por qué? porque esa persona ya no está adoptando una identidad que no es suya él es un representante de esa identidad ¿entendéis cuál es el punto? es muy importante esto cuando tú o sea esto es como mira esto es como si tú me dices no Carlos pero yo quiero correr 10 kilómetros quiero estar ya en la meta no ah no pero es que hay uno que ya está allí que ya se los ha corrido nos jodió porque empezó antes que tú porque caminó un montón de pasos que tú no has caminado pero olvídate de la meta tú lo que te tienes que centrar es en dar los primeros mil pasos luego los siguientes mil y los siguientes mil y llegarás a esa meta que está en 10 mil después de que hagas 10 veces esos primeros mil y te dará exactamente igual que haya un tío que esté allí que ya lo consiguió pues esto es exactamente lo mismo cuando vosotros adquirís la identidad os tiene que dar exactamente igual los que ya tienen esa identidad o pueden servir como un reflejo pueden servir de alguna manera como inspiración pero no lo vais a hacer igual de bien que ellos la cuestión no es que lo hagáis como ellos y seáis como ellos la cuestión es que hagáis las cosas que ellos hicieron para llegar a donde están ese es el cambio sutil de enfoque que tenéis que tener y hablando de enfoque enfocarse en el sistema no solo hay que centrarse en la meta amigos míos hay que centrarse en los sistemas mirad cualquier empresa buena que se precie cualquier empresa buena que se precie es como un conjunto de sistemas ahí bien engrasados y bien hilados ni más ni menos my friends ni más ni menos tenéis que trataros a vosotros mismos como una empresa por lo tanto y si lo digo tenéis que crear muchos sistemas sistemas personales no vayáis por la vida pensando bueno es que yo todavía no estoy en ese punto y tal todo es un puto sistema vosotros ¿por qué creéis que un BMW va hiperfino y un Dacia no? porque todos los sistemas que componen el BMW están mucho mejor hechos mucho mejor ingenierizados mejor diseñados más cuidados al final piénsalo si tú haces eso contigo mismo ¿qué es lo peor que puede pasar porque te conviertas a ti mismo en un sistema? porque conviertas tu vida en un sistema o sea ¿qué es lo más malo que puede pasar porque organizes tus cosas? ¿que las encuentres antes? ¿que consigas antes tus metas? ahí es la mente la que nos engaña muchas veces ¿no? y nos dice no bueno pero mira hay uno que es súper desorganizado y consiguió un montón de cosas ¿no? y ves pues no sé a un youtuber que siempre tiene el cuarto hecho mierda y dices mira ese es millonario ¿os dais cuenta de por qué literalmente vuestro cerebro os engaña? porque te está poniendo un caso excepcional lo está intentando convertir en tu norma en tu sistema no mira no necesitas ningún sistema porque ese lo consiguió sin aparentemente ningún sistema ¿sabéis que es lo gracioso de los sistemas? que muchas veces no son tan aparentes a la vista yo con el tiempo me he ido dando cuenta de que la mayoría de los creadores tiene muchos sistemas que no se ven a simple vista igual que los empresarios igual que me di cuenta con el mundo de la empresa tú digamos que cuando empiezas a formarte en todas estas cosas eres alguien que está es como el mito ¿no? este de la caverna de Platón tú ves unas ves unas sombras ¿no? y crees que eso es la realidad pero de repente hay un día que levantas la cabeza y ves que eso es una proyección y que hay algo más ¿no? y acabas saliendo de la caverna y acabas viendo que hay mucho más pero para ver eso tienes que recorrer un camino y ese camino solo se recorre con sistemas el apoyo social anda que no me he beneficiado yo de este compartir tus metas y tu viaje con otros te brindan una red de apoyo pues por supuestísimo fijaos en su día en su día esto yo no lo hacía yo no tenía tanto apoyo social pero es una cosa que he ido trabajando y de la que estoy contentísimo para que veáis incluso algo que en su momento leí y yo no hacía y vosotros sois el ejemplo de esto a mí esto me parece la hostia yo creo que en un futuro las redes sociales o sea yo estoy utilizando las redes sociales para he creado un jefe colectivo que ahora no le puedo fallar no puedo dejar de subir historias donde os voy contando mi día a día como emprendedor no puedo dejar de subir los show ups donde os demuestro que cada día estoy comprometido con el cambio físico no puedo dejar de pues hacer estos streams los vídeos de youtube que básicamente es como una documentación de cómo voy creciendo y cómo va pasando el tiempo y lo voy aprovechando y encima sirve para inspirar a muchos de vosotros es que vamos no puedo estar más agradecido la verdad por último bueno no queda un puntito más pero está las estrategias de eliminación de malos hábitos os voy a dar digamos que los puntos esenciales como un repaso final vale que os va a venir muy bien y luego os voy a explicar cómo acceder lo voy a contar a los dos retos que he propuesto y el mapa mental en el que está todo esto todo esto fijaos mira por ejemplo un ejemplo del mapa mental la primera parte formación de buenos hábitos hacerlo obvio hacerlo atractivo hacerlo fácil hacerlo satisfactorio cada uno tiene su ejemplo hacerlo obvio ubicar zapatillas de deporte a la vista hacerlo atractivo escuchar música favorita mientras se corre hacerlo fácil comenzar con carreras cortas hacerlo satisfactorio rastrear el progreso mi recomendación para todos los que os lo descarguéis es que el mapa mental lo imprimáis y lo tengáis por ahí y lo veáis de verdad imprimidlo no os preocupéis por la estética de vuestro cuarto en estos años ya cuando tengáis una casa increíble contratéis un decorador o que la haga vuestra mujer mi cuarto cuando yo empezaba era mi oficina y creo que esto ayuda muchísimo pero bueno continuo que me he ido un poco por las ramas hacerlo invisible si dejas de beber alcohol la idea es eliminar las cervezas de tu vista o no comprarlas en absoluto truco hacerlo poco atractivo hay que cambiar la mentalidad y ver los beneficios de evitar el mal hábito y los costos de seguir con él hay que pensar en esto tienes que pensar en lo malo que es si no es muy difícil hacerlo difícil si vas demasiado a televisión desconectar la televisión o la antena para aumentar la fricción hacerlo poco satisfactorio el contrato público comparte tus metas y que la gente sea tu pequeño jefe aplicación práctica herramientas adicionales dispositivos de restricción esto es muy interesante desinstalas las aplicaciones que te distraigan yo conozco a mucha gente que por ejemplo en el móvil dice en el móvil no tengo redes sociales lo tengo en el móvil en el pc entonces cuando lo quiero consultar lo hago ahí no o pues eliminad gente que no que no os interesa que no os aporta que es entretenimiento y reservad en vuestro calendario huecos específicos para el entretenimiento compromiso público anunciar una meta de pérdida de peso en redes sociales y comprometerse a una donación si no se alcanza parece una tontería pero si hacéis esto aparte de además generar ahí buen engagement con la gente que os conoce aunque seáis pequeños o cuentas privadas o hacerlo con familiares o con amigos esto ayuda un montón y si no ya trataré yo de estimularlo y de que se haga entre la comunidad ¿vale? que estoy preparando ahí muchas cosas al calor de los éxitos de mi MVP de 0.19 que la verdad los chicos de 0.19 son unos putos cracks y están cumpliendo de una manera increíble la rendición de cuentas ¿vale? como último punto pues por ejemplo podríais hacer una reunión semanal con alguien esto se lo proponía el otro día una de las personas que me contrató como consultor le dije tío busca una persona que está en un momento parecido al tuyo y queda con él regularmente para que caminéis juntos ¿no? en ese progreso bueno nos vamos acercando al final amigos qué pedazo de stream espero que lo hayáis disfrutado los que me escucháis en modo podcast y tal pues pues también muchísimas gracias como os decía dos retos y el bonus del mapa mental que os voy a dejar a todo el mundo me comentáis una vez os lo descarguéis y lo vayáis aplicando